Bien, sigamos adelante y vamos a ver la propiedad número 3, que es muy similar a la propiedad número 2. Lo único que en vez de ser un producto es un cociente. Pues nada, propiedad número 3, raíz enésima de un cociente, se ve, de un cociente es el cociente de la raíz enésima. No siendo A y B reales y N, un número natural, N distinto de 1. Esta es otra propiedad famosa. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues exactamente igual que antes, pasando este radical a potencia. Entonces lo vuelvo a copiar, lo paso a potencia. Y aquí aplico la misma propiedad, no la misma, sino yo sé que si tengo un cociente elevado a una potencia, es el cociente, es la potencia de un cociente, es el cociente de las potencias. Pues aplico esa propiedad aquí, aquí el exponente es 1 partido N, me queda raíz enésima de A partido raíz enésima de B. Por lo tanto, esto que tengo aquí, es esto que tengo aquí. Muy bien, vamos a ver ahora una aplicación. Bien, vamos a ver una aplicación que quizás nos pueda aclarar un poquito. Ahora el ejercicio que vamos a ver, vamos a ver una serie de pasos. Que lo importante es viendo cómo vamos aplicando todas estas propiedades para ir cogiendo un poquito de soltura. Aunque hay que hacerlo poquito a poco, ¿no? Entonces el ejercicio es el siguiente, me dicen que simplifique, simplifique este radical. Raíz cúbica de 81 partido 16. Entonces, yo a mí lo primero que se me ocurre es descomponer en factores primos 81 y descomponer en factores primos 16. 81 es 9 por 9, y eso es 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, esto sería 3 a la cuarta. Por lo tanto, raíz cúbica de 3 a la cuarta partido 16, 2 a la cuarta. Entonces, aplicando esta propiedad número 3, aplicando la propiedad 3, sería raíz cúbica de 3 a la cuarta partido raíz cúbica de 2 a la cuarta. Y ahora vemos cómo podemos combinarla con la propiedad número 2. Me doy cuenta que yo necesito un índice 3 aquí para poder simplificar, y aquí lo mismo. Entonces, descompongo 3 a la cuarta con 3 al cubo por 3, y exactamente lo mismo con 2 a la cuarta. 2 al cubo por 2. Y ahora aplico la propiedad la 2, aplico esta propiedad. Esta que está aquí. Vale, seguimos. Propiedad número 2. Y ahora me queda el producto raíz cúbica por 3 al cubo por raíz cúbica de 3. Y debajo exactamente lo mismo, raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2. El cubo se simplifica con la raíz, y aquí exactamente lo mismo. Y aquí me va a quedar 2 raíz cúbica de 3 partido, perdón, aquí es 3 raíz cúbica de 3, y de abajo 2 raíz cúbica de 3. Y si quiero, vuelvo a aplicar aquí la propiedad número 3 a la inversa. Tengo una raíz cúbica arriba y una raíz cúbica abajo, hago una sola raíz cúbica. Y sería 3 medios por raíz cúbica de 3 medios. Es decir, este radical que tengo aquí es el mismo que este que tengo aquí. Y por todos estos pasos hemos aplicado la 3, la 2, y aquí hemos vuelto a aplicar la propiedad 3.